¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. No sé cómo ponerme al flequillo. En el vídeo de hoy os tengo que enseñar cuatro pares de lentillas. Estas que llevo puestas son otras anteriores de TT de Eye. Ahí veis la cajita. Pues sí, de esta vez me han mandado cuatro pares de lentillas y varias cosillas dentro de esta caja. La verdad que... bueno, un espejito, los cacharritos... Os lo hago así todo muy casero porque, mira, es de noche, son las 11 y media, he estado sacando unas fotillos y demás, por eso ahora estoy tan sumamente elegante. Pero no, fuera coñas. He estado grabando y cosillas y demás, ya sabéis que siempre voy a mil. Bueno, ¿qué trae? Trae cuatro botecillos de estos para poner las lentillas en cada bote. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora no me las voy a poner. Yo ahora me voy a desmaquillar, me voy a... bueno, me voy a quitar las lentillas que ya tengo y demás. Lo que voy a hacer va a ser cada lentilla, cada paquetillo de lentillas, las voy a quitar del líquido y las voy a dejar reposar en sus respectivos, pues, portalentillas de estos, ¿no? Entonces cogeré esta cajita, la quitaré de aquí, deciros que son todas anuales y ver por ellas se ve una maravilla, son blanditas. Yo la verdad que con esta marca estoy súper contenta, yo no uso graduación. Pone que la base curva es de 8,6 milímetros, el diámetro es de 14 milímetros, 14,5 milímetros, 12 meses de duración. Bueno, vosotros allí vais y ya automáticamente ya os ponéis todo, todo en la web. Bueno, ¿qué pasa? Que son así. ¡Guau, estas, madre mía, son como grisáceas! ¡Qué ganas de ponerlas, eh! ¿Por qué hago esto? Pues porque mira, yo no sé exactamente este líquido, cuánto tiempo llevarán estas lentillas en este líquido. Y una vez una seguidora me aconsejó, porque a ver, yo no uso lentillas ni nada porque ya os digo, no utilizo gafas. Y bueno, una seguidora pues me aconsejó y me dijo, Nia, es mejor que cojas, metas las lentillas dentro de líquido nuevo y lo dejes durante 6 horas, una cosa así. Pues mira, yo ahora lo voy a coger y esta mañana, pues por la mañana o así, no os enseño cómo quedan realmente en mi ojo. Además que ya os digo, este no es mi ojo, estas son unas lentillas que la verdad son preciosas. Ahora exactamente no sé cuáles son. El nombre lo pone aquí. ¿Veis ahí los nombres? Espero que sí que los veáis aún así. En la cajita de información, aquí os dejaré todo escrito, el enlace y demás de cada lentilla. Vale. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues nada, mirad, todos los estuches estos de lentillas, pues trae... Este es una ventosa. Aquí las pinzas estas, que estas pinzas están genial. Entonces vamos a abrir... Yo siempre para no liarme, pues mira, tiene la R que es derecho y la L izquierdo, ¿no? Entonces, ahora cogería, tengo que tener las manos, con las manos súper limpias. Es una pasada lo que se enrosca, se enrosca un montón, es que es súper finita. Entonces ahora, yo ya tengo un bote de estos, ya tengo un líquido de estos comprado. No sé por qué, pero ahora se me dio, pues por apretarlo y quitarle todo el aire. No sé, será pues para que no se me estropee o algo, no sé, me dio por ahí la venada. Entonces, llenamos esto, bien, y ahora vamos a la siguiente lentilla, la abrimos con cuidado. ¡Uy! Perfecto. La quitamos. Ahí está. No sé si se verá bien. Molan, molan un montón, porque es que quedan en el ojo, son tan... No sé, quedan genial, os lo aseguro, ¿eh? Es que es una pasada, de las lentillas que así tengo probado y demás, estas para mí son una de las mejores. Además que llevo pidiendo en esta web, no sé si ya es la tercera vez, no sé si tendré ya con ellos unos ocho pares, una cosa así, ahora exactamente no sé, pero la verdad que os digo, están genial. Voy a continuar metiendo el resto de lentillas y luego ya os enseño cómo están todas. ¡Ay, una cosa genial! Mirad, como esto es un plástico, vamos, es un adhesivo, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerlo en el propio cacharrito. Espera, mía, colócalo bien. Vale, entonces lo coloco en el propio cacharrito y así, ya sé que, por ejemplo, imaginaos, algún día me pongo unas lentillas, me saco unas fotos y me preguntáis, Mía, ¿cuáles son esas lentillas? O salgo en un vídeo o algo y mirad, ya sé yo qué lentillas son porque lo pego ahí y ya queda perfecto, vamos, que queda niquilado. Entonces, ya una vez que ya tengo las lentillas aquí puestas en el líquido nuevo, las coloco y todo limpito y listo. Así. Así quedaría. Entonces voy a hacer el resto. Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos otro día más y ya sí os voy a enseñar cómo están las lentillas después de varias horas. Entonces vamos a por la primera que es Pearl Grey. Como veis, mis ojos son de este color, solo voy maquillada a la base, colorete, labios, cejas y nada más. Es decir, el ojo lo tengo limpio. Cogemos nuestra lentilla y la ponemos aquí. A ver... Yo lo que hago siempre es ponerla pues en el dedo este, por ejemplo, en el dedo anular la pongo y ya está. Y luego ya me la pondría ya directamente. Esta es del lado derecho. Entonces vamos a hacer así y la curvatura tiene que ser cerradita. Si está muy abierta es que está mal. Yo siempre acabo poniendo las pestañas así por encima. Bueno, esta sería una. ¿Veis la diferencia? Ese es mi ojo y la lentilla. Ahora me voy a colocar la otra. Bueno, tienen que acomodarse, también os lo digo. Pero así se vería. Bueno, yo ahora me maquillaría ya los ojos y demás. La verdad que veo muy bien por ellas. Ahora porque estoy con el aro de luz pero veo genial con ellas. Voy a colocarme las otras tres y os los voy enseñando. ¿Vale? Vuelvo ahora. ¡Buah! Estas se ven súper naturales. Son las Llewys. ¡Uf! Es que me flipan, ¿eh? Me flipan un montón estas. Esta que me acabo de colocar ahora es un Snowflake Black. Es esta lentilla de aquí. Y si os soy sincera es que no noto mucha diferencia. Solo noto como que el arco el aro de fuera quizás sea un poquito más oscuro que el mío. Pero qué cosa más rara. Yo me he pedido esto. Vamos a ver. ¿Ves? Yo con el dedo es que lo meto al momento. ¡Buah! Parezco parezco más anime, ¿no? Parece que tengo un ojo como que más más anime, más grande. No sé, me veo rara. Me veo rara, rara, ¿eh? ¿Vosotros cómo lo veis? Es que es rarísimo. Raro, raro. Dejarme aquí abajo en comentarios qué os parece esta tercera lentilla. Que me deja flipando. Y bueno, estas ya son las cuartas, las últimas, ¿ya? ¿Qué os parece? Son las Grey Queen. Tienen unas tonalidades así verdes y con amarillo. A ver si las podéis apreciar. Es que son una pasada. La verdad que mola. Pero yo, si tuviese que elegir, elegiría entre la primera y la segunda. Las que más, más me han gustado han sido las segundas. La número dos. Y a ti, ¿cuál es la que más te ha gustado? Bueno, mis pelones, mis amantes del pelo, mis wiglovers, y en estos momentos, amantes de las lentillas o que queráis comprar lentillas, pues nada, esta web es una pasada. Esta es la empresa TTDI. También deciros que me han mandado más cosillas purpurina. Que rara se me ve ahora sin maquillar los ojos, ¿eh? Pero no pasa nada porque aquí ya hay confianza. ¡Hola, amiguitos! ¿Qué tal estáis? Yo también soy un pelón. Me ha mandado un cerdito. Bueno, y me han mandado también unas horquillitas de estrellitas así, bueno, para poner en el pelito. Así unas estrellitas todo muy kawaii. Bueno, deciros que me han gustado muchísimo la forma de la lentilla. Es una lentilla súper cómoda, súper fácil de poner, es blandita, dura un año. Y nada, si queréis hacer vuestro pedido aquí en esta web, pues os dejaré también aparte un descuento para que así lo aprovechéis. Lo dejaré todo aquí en la cajita de información, todos los enlaces y todo. Nos vemos pronto en un próximo vídeo. Mis amantes del pelo, mis pelones, mis wig lovers. Y nos vemos por Instagram, aunque por allí también publicaré alguna fotilla y eso. ¡Os quiero mucho! ¡Chao!